Bueno, y ahorita llega ya promocionando, te vienes sencillo, ¿no? Ah, sí, Feel My Body. Feel My Body es una canción electrónica de Pavanor, un DJ muy importante en el mundo, en Estados Unidos también. Y nos está pegando mucho, nos está... Realmente me ha llamado mucho la atención que esta canción electrónica le esté llamando tanta la atención a los jóvenes y a la gente mayor también. Renovar su morir es un poco propio. ¿Tomo? ¿Renovar su morir o es un gusto propio? No, es un gusto propio renovarse o morir, claro que sí. Y además Pavanor tuvo la visión de que grabara Feel My Body, Mi amor, amor, Un nuevo amanecer, Castígame y Enamorada, en electrónico. Matías, ha sido tal aceptación que mucha gente ha hecho el Challenge Feel My Body. ¿Cómo ves eso? Padrísimo, padrísimo. El Challenge Feel My Body ganó un chavito que lo hizo súper bien. Y tuvimos dos semanas de muchísimos, muchísimos videos. Y realmente ha entrado muy fuerte la canción, muy, muy fuerte. Lucía, la gente te recuerda muchísimo, no solamente como una gran intérprete, sino también sin duda, quien ha participado en grandes telenovelas de cadenas como Televisa, que tiene el mundo entre muchos otros intereses de telenovelas. Sí, efectivamente, tengo muchas telenovelas. Tengo una carrera muy grande de novelas, en la cual, pues, son siete telenovelas que se convirtieron en clásicos. Películas con grandes personajes como Quinn, Cantinflas, Vicente, Valentín Trujillo, Ripstein, Tabuada, en Más Negro que la Noche. Y discos, pues, no se diga, ¿no? Camilo Sesto, Juan Gabriel, Miguel Blasco, Calandrelli, Chamin Torrea. O sea que he sido muy afortunada en trabajar con gente maravillosamente talentosa, como ahorita Feel My Body me lo produjo Pavanor. Y la gente joven y la gente que está en este movimiento sabe que Pavanor es una superestrella, que realmente es un DJ muy, muy, muy famoso en el mundo. Y que me haya hecho esta producción y sugerido que lo hiciera, pues, yo lo quería. Le dije, no, estás loco, ¿cómo voy a grabar electrónico? Y él fue el que me hizo que yo tomara conciencia que mis canciones las piden los millennials. Eso fue por lo cual lo hice. ¿Realizarás una tira internacional? ¿Cómo lo hiciste para presentar el tema de Corazón de Piedra en otro idioma? ¿El Cuadro de Piedra? Bueno, no lo sé. Ahorita tengo muchos conciertos, muchos compromisos, pero también tengo a Lucía Méndez en escena, que es donde yo también canto sola y donde me contratan para ir a este tipo de shows. Tengo propuestas para hacer cosas como actriz en este año a fines. Y voy a decidirme qué es lo que voy a hacer como actriz también. ¿Y en qué televisión lo tiene? Sí, van tres veces que me lo ofrecen, pero no lo sé, no lo sé. No puedo decir ni no ni sí, pero sí me lo han ofrecido mucho ya. Un poquito más, mijo, pues yo creo que enseñas ahí todo, o sea, pues no sé, realmente yo no tengo nada que esconder, pero creo que también en las historias tienen como que avillanar, tienen como que exagerar, inventar, y yo no quiero lastimar a nadie, ¿no? En ese tipo de bioseries sale mucha gente lastimada. ¿Es complicado? ¿Eh? Es complicado. Es complicado, porque... Porque hay que hablar de los amigos, de los amigos. No, y hay que hablar de los amigos y si tuviste más o menos una vida normal, sin que tuvieras un papá que te pegara, o un marido que te pegara, entonces hay que inventar cosas en la ficción que muchas veces terminas lastimando a la gente. Bueno, su carrera musical empezó en los años 70 con Juan Gabriel. 75 empezó con Juan Gabriel. Incluso usted grabó la de Juan Gabriel mucho antes que él. ¿Para qué me hace llorar? ¿Para qué me hace llorar? Exacto, fue mi éxito. Siempre estoy pensando en ti. O sea, que su carrera musical viene desde los 70. Sí, 75 en los dos 70, exactamente. Nada más que el pop ya se le dio en los 80. Sí, por Camilo Sexto. Sí, es cierto. Primero fue Juan Gabriel y muchos compositores de Ranchero, que a mí me encantó empezar así. Y después ya empecé en la balada, en la balada romántica. Yo creo que se le debe dejar descansar en paz, pero también no sé si Juan Gabriel está vivo realmente. No, tengo mis dudas, tengo... ¿Pero es su compadre, Lucia? Es mi compadre, sí. Yo quisiera que esté vivo, ¿no? Quizás es eso. Que yo deseo mucho que esté vivo. Pase lo que pase, se haya escondido, ¿no? Yo sí deseo que esté vivo. ¿Antes de usted tenía buena relación con él? Sí, sí. Bueno, Juan Gabriel era muy especial, ¿no? Pero siempre hubo un gran cariño. Me bautizó a mi hijo y era un gran padrino. Era muy lindo con él, con mi hijo. Y realmente hay cosas que no entiendo. Hay cosas que me brincan un poco. No puedo decir que esté vivo, pero tampoco estoy completamente convencida de que esté muerto. Lucia, ¿ves que ante los rumores que se ha difundido en redes sociales y en medios tradicionales sobre la supuesta muerte de Juan Gabriel, ¿se ha utilizado como fines políticos? ¿Como que sea una cortina de humo? Exactamente. Pues mira, no lo sé. No lo he analizado realmente. Si ha sido un fin político, si es una cortina de humo. Pero hay muchas palabras, vocabularios que han dicho el señor este que dice que es representante, que fue representante de Juan Joaquín. Que si hay palabras como cuando dijo que Juan Gabriel no era ni un ladrón ni un narcotraficante, se me hacen palabras como de Juan Gabriel. O sea, uno lo conoce como habla. Si me entiendes, su lenguaje. Entonces, no lo sé, puedo estar totalmente equivocada, pero quizás tengo mucha esperanza de que esté vivo. O sea, la Lucia actual, ya con tantos éxitos, ¿qué le diría aquella Lucia que fue el rostro de Hernando siendo una adolescente? Pues que si es sabido lo pienso, mijo. ¿Por qué, señor? Pues porque de alguna manera no es fácil ser diva. Cuando te dicen diva y hay como muchos dimes y diretes, mucha envidia. O sea, hoy comentaba que, por ejemplo, Silvia Pinal, ¿no? Que es su vida y que está maravillosa la señora. En un momento dado, todo el mundo tiene que estar metiéndose en su vida, ¿no? Que si la nieta, que si el hijo, que si esto, que si. Y realmente cuando eres diva es muy difícil porque todo el mundo quiere opinar, la presa se quiere meter en todo. Y ve ya la trayectoria, el momento de la Pinal, que es como para que la dejen de molestar. Y sigue, ¿no? Los medios diciendo y haciendo y tornando. Entonces, yo estoy muy feliz, muy contenta con mi carrera, muy orgullosa de que Feel My Body está llamando la atención de esta manera. Que es una persona electrónica que yo nunca pensé que fuera a funcionar tan bien. Pero hay momentos en que sí es muy difícil ser diva. Y ser diva es una trayectoria. Ser diva es tener una vida. Ser diva es haber tenido errores, aciertos, alegrías, tristezas, matrimonios, hijos. O sea, es una serie de cosas que de alguna manera van formando tu leyenda, ¿no? Y algún día sí haré mi vida. Algún día, ¿por qué no? En este momento no lo creo, pero algún día sí. Ustedes diva por muchas cosas. Por las telenovelas, por su carrera musical, por el cine que le ha llevado a todo el mundo. Con Riste, con Queen, con tanta gente con la que trabajó. Al Mimplas. ¿Ustedes divas por ese asunto? ¿No es diva porque la gente se mete en su vida? Porque usted sí ha mantenido muy alejada su vida. Sí. O sea, ustedes divas... A mí más bien me inventan, pero la realidad no es verdad. ¿Ustedes divas para modificar por todo eso que ha llevado al mundo? ¿Ustedes están en el mundo, en todo el mundo, por las telenovelas y por el cine? Sí, la verdad que ha sido por las novelas, por el cine, mis canciones también me han abierto muchísimas cosas. Estuvimos tres veces en el Top Ten en Italia con Cuerdi Pietra. Estuvimos con yo, una canción que le escribí a mi hijo. Y realmente me da muchísimo gusto que mis rusos... Tengo un Skype el 7 de abril con todo mi club ruso. Entonces, pues sí ha sido el hecho de... Yo siento que cuando eres diva, no es tan fácil ser diva. Tienes que tener una trayectoria, tienes que tener mucho trabajo atrás, como repito, lo tiene la señora Pinal, ¿verdad? Es una gran, gran estrella, una mujer que ha vivido contrastes increíbles en la vida. Yo la admiro mucho. Y tienes que, pues, seguir con esa... ¿Con esa...? ¿Qué se puede decir? ¿Con ese estilo de vida? Exactamente. Bien. ¿Tú tienes personales? ¿Sigues impresionando a la gente volando? Exacto. Sí, hombre, salimos que en Diana Salazar salía ahí volando en el Metropolitano. Lucía Méndez en escena y, bueno, se volvió viral, se volvió mundial. ¿Traes a Diana Salazar esta...? No, ahorita vengo a los grandes de los ochentas. Sí, voy a cantar Un alma en pena. Sí. Pero Lucía Méndez en escena, que es mi espectáculo solo, sí vamos a seguir volando como Diana Salazar. Muy bien. Lucía, a ver, este... Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Qué onda? No, 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 no. Si no muerdo. ¿Qué pasó, chiquillos? A ver, no me ha sido... Una de las intérpretes que sin duda son las favoritas del público, pero también hay que decirlo, hay que decirlo porque a veces los artistas enfrentan muchísimos momentos, críticas, situaciones personales, trabajo. ¿Cómo has manejado de esa manera en tu carrera artística? ¿Crees que ha sido difícil? Pues yo estoy hace 10 años en la palabra, mijo. Estoy en la P. Soy muy espiritual. Y tengo mucha fuerza en mi espíritu, mucha fuerza en mi alma. Y cuando vienen las envidias y los ataques y gente negra, no me llegan, mi amor, porque tengo mucha fe en Dios. Es mi capelo, es lo más grande que yo tengo en la vida, es Dios. Y Él es el que me ayuda a seguir adelante y dejar que los perros ladren, porque vamos a seguir cabalgando. Lucía, ¿qué piensas que cantantes como María José, Sheina, hasta allí me liberan, graben tus éxitos? Que es un privilegio y es un honor que hayan grabado mis éxitos como mi amor a amor, como enamorada, como culpable o inocente. No soy una señora. Este también es mío, de María José. Ese es un hit mío. Y muy orgullosa de que las últimas épocas de mi compadre cantaba ¿Para qué me haces llorar? Con una copa en la mano, que también ha sido un éxito muy grande para mí. Entonces, siento gran orgullo, siento que no ha sido en vano tanta lucha y que las nuevas generaciones realmente escogen canciones muy especiales y me ha tocado la buena suerte. Es que a veces los millennials piensan que del 2000 para atrás no hay nada y hay estrellas como tú, Lucía, que ya fueron a línea del mar, que ya triunfaron en otras partes del mundo. En el Íbano. Y hay que recordarle a los millennials de dónde viene todo esto que escuchan en voces como María José y todo eso. Claro, claro que lo saben, ¿eh? No creas que no. Sí, sí, sí lo saben, sí te siguen y si les cae bien tu personalidad, locochona, te siguen y están como al pendiente de qué onda y todo este rollo. Y la verdad creo que, pues yo me siento muy orgullosa que las nuevas generaciones canten mis canciones. Y que vean tus películas. ¿Vean? ¿Viste La Ilegal el otro día? La Ilegal el otro día. ¿Qué tal? No, pero desde Los Matines. Desde Los Matines, sí, La Ilegal, este, Los Reblones Torcidos de Dios, Los Hijos de Sánchez, Más Negro que la Noche. ¿Más sinergia? ¿Mandé? ¿Había una película? Sí, cómo no. Estamos preparando todo eso, una serie y una película, pero con personajes que rompan esquemas y personajes fuertes, que son los que me quedan. ¿Tu opinión particular en torno a la película de la Roma? ¿En el caso de que él se ha parecido su ser actriz? ¿Era? ¿Es que ya no la tenía? Pues mira, yo creo que Roma es verdaderamente una obra de arte de Acuarón. Realmente la fotografía, la manera en que manejaba las cámaras, cómo nos transportó a esa época, es maravilloso. Ella, si no estudió actuación, pues tiene una esencia muy grande. Tiene esencia. Y lo que tú atrapas a las masas es con la esencia. Y ella tiene una gran esencia y así lo quiso Dios. A ver, discútele a Dios algo. No puedes. Por más que la gente la critique, la ataque, le diga, no le diga, ella es mexicana. Es una indígena que en un momento de agua, o sea, me refiero a que ella tiene un tipo indígena muy marcado. Es una mujer letrada, es una mujer preparada. A mí me impresionó mucho cómo contestaba la prensa internacional. Todos los ataques que le daban que porque era indígena. Pues, ¿qué nos pasa? A mí la que me saca es mi indígena, es mi india que traigo adentro. A mí la española me hizo mestiza, ¿no? Como tú eres mestiza, como yo. Pero la que me saca la garra, la que tengo la guerra y la que salgo adelante cuando me golpean, es mi india azteca. Y nos tenemos que sentir muy orgullosos de Yanitza porque de alguna forma es una mujer que logró llegar a unos niveles impresionantes por su gran esencia, por Dios y porque estuvo en el lugar correcto, en el proyecto correcto y con la gente correcta. Y eso no lo puedes, ¿cómo se llama? Discutir. No puede ser que en México a veces haya gente tan envidiosa. ¿Estás enamorada? Sí, estoy enamorada. ¿Tienes a alguien ahorita? Sí, sí, pero lo mantengo al margen, si no ustedes me lo hacen pomada. No, 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 ¿para qué no? ¿Cómo? ¿Cómo te encuentras con las televisoras de la Ciudad de México a raíz de lo que han ido presentando, por ejemplo, la televisión, la televisión, la exclusividad? Bien, yo me encuentro bien. Yo puedo trabajar. Yo soy en Televisa y de alguna manera en este momento estoy dando mucho auge a mi carrera de cantante. A fin de año vienen los proyectos como actriz. No puedo decir nada porque me hicieron firmar cartas de confidencialidad. Pero créanme que va a ser un personaje, que va a ser un reto tan fuerte para mí, que ustedes van a decir, guau, esto está difícil y lo voy a lograr. No, 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 no es ni villana, ni buena, ni mala. Es una canija. ¿Qué pasa? Ay, claro que lo había enojado. Ya la última pregunta. ¿Qué opina es la controversia en la José José que sí que se ha encontrado con la familia? ¿Hay una disputa con la familia? ¿Los hijos de Sanés? Pues no sé, no sé. Yo, 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 este... Es muy difícil opinar al respecto, pero... Pues yo lo único que quiero es que José José... Ay, por cierto, miren, hoy me regaló una tarta pequeña, está bonito. Miren qué bonito. Yo lo único que les voy a decir es que... Está tan difícil opinar eso. Porque también José hace lo que él quiere, ¿eh? No creas que José es tan fácil tampoco de que, ay, siéntate ahí, te estamos encerrados. No, 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 o sea... Tremendo. Tiene su temperamento y su personalidad. No sé, José quiere, yo creo que estar tranquilo y realmente no sé qué contestarte porque todo está como muy extraño, la verdad. Muy extraño. Gracias, mi rey. Gracias.